Mi amor no es pasaje, lo verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Regálame tus besos de miel Y impregname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Por esa forma de amar, cariño Nuestra tempura diferente Ser el uno del otro por siempre Como en sus que dan y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran loquidos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor y cariño Regálame tus besos de miel Y impregname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Nuestra entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran loquidos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor y cariño ¡Gracias! ¡Gracias!